hola guaylos hoy les tengo un nuevo vídeo de decora la agenda conmigo esta semana quedó súper bonita les voy a enseñar una hojita de la semana quedó hermosa no se olviden de las manitas arriba compartir el pie con sus amigos abajo suscribirse mi caray así que vamos a empezar hoy vamos a decorar esta semana de agosto que es del 8 al 14 en esta semana voy a empezar por el watch it day voy a utilizar estos cuatro este que tengo aquí es de grama césped lo voy a poner aquí abajo en la semana este que tengo aquí es mi favorito de la semana y este dice keep going me gusta mucho este watch it day porque tiene muchos colores y los colores son suaves sutiles y estos dos el rosado y el morado siempre que estoy decorando la semana siempre pongo música vamos a ver qué voy a escuchar hoy mi favorita es la de él que es la de send my love esa es mi favorita saben que uno tiene la favorita por un tiempo pues la mía ahora es jade voy a poner aquí el papel ley porque en la primera franja porque este watch it day rosado es muy suave y se va a notar la diferencia y creo que quiero que se vea rosado mientras estoy poniendo watch it day le quiero enviar el saludo a 3 white lovers una de kimberly y harina y fernanda un fuerte brazo y muchas bendiciones a las tres ahora voy a utilizar estos stickers que los compré en hobby lobby que son de bicicleta y todas las bicicletas son diferentes algunas tienen flores otras no también tiene letreros por aquí dice el chan tiene mariposa tan súper bonito esto es sticker lo que me gusta esto decir que es que son clear y como lo voy a pegar encima del pasto me gusta eso también voy a utilizar estos stickers que los compren michael's que son de la marca recollection tres diferentes stickers voy a coger este que dice tu momo este me gusta mucho que dice tu de is the day y y y y y y y y Esto ha sido todo por el video de hoy, guaylos, cuídense mucho, manitas arriba si les gustó, comparten el video con sus amigos, abajo no se olviden suscribirse a mi canal, cualquier duda, cualquier pregunta me la puedes dejar por mis redes sociales, aquí te estás viendo mis dos últimos videos, si quieres pasar a verlo solamente dale click encima del video y si me vas a través de tu celular te voy a dejar los links abajo en la cajita de información, así que nos vemos en la próxima, bye bye.